Continuamos en la ESO Hospital San Rafael de Facetativa comprometidos en colaborar a quienes quieren ayudar a generar más vida. En ese momento nos encontramos con la Fundación Tapas para Sanar, en donde durante un periodo de tiempo, cerca de tres meses, hoy estamos sacando más de 150 kilos de tapas que ustedes, gentilmente, nos han ayudado a reciclar. Esas tapas ayudan a salvar vidas, mediante las cuales la Fundación Tapas para Sanar genera un reproceso para reconvertirlas en elementos de aseo, comercializarlas y con esos recursos poder seguir ayudando niños, niñas, adolescentes que tienen problemas de cáncer para pagar sus tratamientos integrales, hacerles asistencia psicológica, de trabajo social, con un grupo profesional terapéutico adecuado para esta enfermedad tan compleja y para ese momento tan difícil, para estas personas de bajos recursos económicos y que adicional le ayudan con procesos de acompañamiento y alimentación. Pero adicional, el día de hoy también sacamos 40 kilos de pilas que en las casas de ustedes probablemente les están haciendo estorno. Tráiganlos, deposítenlos en el Petcar para seguirle ayudando al medio ambiente, al planeta, a ser un hospital verde, a ser una ciudad verde y comprometida con el medio ambiente y seguir construyendo vida para las vidas de nuestros hijos y de todos ustedes. Muchas gracias.